Juego teatral de percepción número 5, llamado Distancia. Esto me lo enseñó el capo de Emi Dionisi, ya hablé de él, un genio que me ayudó mucho en mi construcción de personaje y en el desarrollo del arte y bla bla bla, gracias a Emi. Se ponen de a dos en una clase, juego para ejercitar la escucha, la atención y la presencia. Van a ponerse, van a poner su brazo, su mano, no puedo hablar, su mano en el hombro de la otra persona y van a tener la mano rígida, no pueden doblar el codo, va a estar rígido y van a caminar con esa persona a lo largo del salón, así. Si alguien es la persona que me puso el hombro, o sea, solamente una persona lo va a hacer, la otra persona se va a dejar, no es que los dos van a estar, ¿sí? Solamente uno, A le pone el hombro sobre B y camina y B tiene que adaptarse a eso. El hombro no tiene que doblarse y esa distancia se tiene que respetar por lo que dura el ejercicio. No se pueden acercar, esa distancia de hombro a hombro tiene que ser siempre la misma en el momento en el que caminen. En algún momento, ante el chasquillo o el aplauso, cambian de roles. B pasa a hacer A y le pone la mano a quien antes era A y ahora es B. Entonces, de la misma manera, caminan con esa distancia. Y la versión más compleja, mínimamente más compleja, porque es bastante fácil este ejercicio, es, ante la indicación de le profe, sacan la mano, pero van a tener que seguir manteniendo esa distancia que ahora es invisible. Ya no hay una fuerza física que impide que la persona se da. Va a ser, a través de la observación y la percepción y la inteligencia corporal, van a tener que mantener la misma distancia. Entonces, caminan A y B, van a hacer marcha atrás, marcha adelante, etc. Obviamente, como pasa con estos ejercicios, cuando involucrás a la otra persona y es un baile de a dos, va a empezar a ser lento, van a estar tranquilos y manejando un ritmo bastante respetuoso de la otra persona para que ambos se sientan cómodos. Y después, sí, a medida que el baile va fluyendo y van a tener la energía de la otra persona, pueden caminar más rápido, más lento y eventualmente pueden cambiar en la instancia en que estén con los brazos, que todavía no se han llegado a la complejidad de sacar los brazos cuando estén con los brazos, cambiar también, cuando quieran, A y B. ¿Sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!